365 días trabajando para que los libreños puedan vivir mejor. Salud. Construimos el vacunatorio central municipal, pionero de la provincia. También creamos vacunatorios móviles. Refaccionamos integralmente los CAPS 2, 4, 5, 8 y 11. Aplicamos 27.551 vacunas y atendimos a 144.931 pacientes. Incrementamos la actividad de la Secretaría de Salud en un 650%. Desarrollo Humano. Triplicamos la cantidad de asistentes al Centro de Integración Tarawí. Atendimos a más de 400 familias. Se egresaron más de 200 personas en los talleres territoriales. Realizamos más de 200 actividades culturales de todo tipo. Recuperamos la Feria del Libro y renovamos el Festival Homenaje a Ernesto Montiel. Organizamos 12 asambleas barriales. A su vez, relevamos a más del 75% de la ciudad. En Educación. En Educación. Reparamos de forma completa 3 jardines maternales. Realizamos el programa Yo Si Puedo, de alfabetización a personas mayores. En Desarrollo Económico, capacitamos a más de 550 jóvenes en distintos cursos. En la Oficina de Empleo, entrevistamos a más de 3.000 personas y contamos con más de 1.300 asistentes en charlas, talleres y cursos formativos. Plantamos más de 540 árboles y revalorizamos 5 espacios verdes de la ciudad. Reactivamos la Feria de Emprendedores y Productores Libreños. Transformamos un basural a cielo abierto en una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que beneficia la salud y el medio ambiente de todos los libreños. En Turismo, realizamos relevamientos de capacitación hotelera y gastronómica. Se organizó el XX Festival Internacional del Guiso y el XXII Torneo de Pesca del Río Uruguay. Acción Social. Asistimos a 1.000 familias en entrega de módulos de alimentos. Entregamos 1.500 útiles escolares. Reacondicionamos las viviendas de 300 familias. Atendimos a más de 7.800 personas en el año. Entregamos y ampliamos durante todo el ciclo lectivo 2018 el boleto estudiantil gratuito. Organizamos la fiesta del Día del Estudiante con más de 10.000 asistentes. Reacondicionamos el Hogar Divino Niño, en donde se alojan más de 50 personas en situación de alta vulnerabilidad. Se creó la Oficina de Defensa al Consumidor. En Bromatología, aplicamos más de 8.822 vacunas antirrábicas y dosis antiparasitarias. Realizamos más de 1.500 inspecciones a comercios de la ciudad. En Deporte, desarrollamos durante todo el año más de 17 disciplinas deportivas, completamente gratuitas, con 1.800 alumnos inscriptos. En obras y servicios públicos, construimos más de 3.980 metros lineales de cordón cuneta y más de 800 metros de asfalto. Utilizamos más de 275 metros cúbicos de hormigón armado en bacheos, en toda la ciudad. Utilizamos un equivalente a 370 cuadras de ripio. Colocamos 125 caños de 200 milímetros en Avenida Jorge Newbery para la extensión de la red de agua potable. El comienzo de una obra histórica. Todo esto lo hicimos en un año de gestión. Y hay mucho más por hacer. Y redoblaremos los esfuerzos para seguir mejorando a nuestra querida Paso de los Libres. Paso de los Libres.